Hablando de candidaturas, hablando... Estamos en comunicación con el doctor Víctor Violini, juez de casación penal. Es el presidente de la Asociación de Magistrados del Departamento Judicial de La Plata. Buenas tardes, Víctor Violini. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto poder charlar con vos, Víctor. Un gusto de poder tenerte acá en el aire, porque tenía acá un interlocutor que estábamos tratando... Él venía remando que quiere llevar la candidatura de Víctor. Le digo, ¿pero vos podés decirme si va a ser candidato o no? Se lo tengo que preguntar a Víctor. Santiago, mirá, cada día estoy más cerca de ser candidato, me está convenciendo. Cada día me acerco un poquito más a la candidatura. Sí, sí, me encantaría, me encantaría ser candidato y estoy... Estamos charlando y viendo la posibilidad de que esto se concrete lo antes posible. Y la realidad es esa. La realidad es que uno ve la situación actual, no solamente de La Plata, sino de todo el país, que es lamentable. Claro, y uno ve la situación específicamente de La Plata y a veces piensa en que lo que le hace falta al vecino es la seguridad, por supuesto, darle mayor seguridad. Pero todo el mundo que, al menos con los que charlo, yo con la gente amiga y que es de La Plata de toda la vida, me dicen que le dé para adelante, que le meta para adelante, porque necesitan gente honesta. Y la realidad, digo esto, Santi, porque realmente lo creo, la verdad es que con la cantidad de supuesto que tiene en la ciudad de La Plata tendría que ser... Siempre digo lo mismo, porque es redundante, pero tendría que ser una ciudad estupenda, tendría que ser una ciudad maravillosa, tendría que haber trabajo para todos, tendría que haber educación para todos, tendría que haber seguridad, tendría que ser una ciudad empujante, ser una ciudad increíble, la ciudad de La Plata. Vuelvo a repetir, con la cantidad de dinero que ingresa a la ciudad de La Plata, si uno se maneja o los que gobiernan se manejaran de otra forma y de otra manera, la realidad sería totalmente distinta. Me dejaste sin palabras, Víctor, me dejaste sin palabras. Ahí tenés el título. Me dejaste sin palabras. Porque mirá que charlábamos muchas veces, he charlado con vos y todo, y hoy me estás diciendo que sí, que tenés muchas ganas de ser candidato. Tenés muchas ganas de ser candidato. Y no me lo habías dicho antes, ¿eh? Tengo muchas ganas. Lo que pasa es que uno, a ver, Santiago, yo no busco empleo, porque yo si voy como... Claro, yo como candidato a intendente me tengo que jubilar como juez y voy a tener mi jubilación de juez. Pero si yo no busco, no estoy buscando trabajo. Lo que estoy buscando en realidad es lo que me lleva, me lleva a decirte que tengo muchas ganas de ser candidato. Tienes ganas de ayudar, de colaborar con la gente de La Plata, con todo el mundo, con los comerciantes, con la gente que se mata laburando y que no llega a fin de mes, que no tiene plata para pagar los servicios, que está mal, realmente está mal. Entonces, eso me lleva a decir, bueno, me encantaría poner el hombro para ayudar y para tener una ciudad distinta, para todo, no para todos. Esta es la realidad. Espero que este programa no lo esté escuchando Contegram, ¿no? No, no, igual no, el problema es porque yo fiscal no soy ese juez. El código de ética de Contegram no me interesa, realmente. Pero qué bueno, Víctor, que tomes esa iniciativa, sinceramente, qué bueno que tomes esa iniciativa y que podamos hacer justicia en el Movimiento Nacional Justicialista, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo soy justicialista, lo he sido toda mi vida, siempre he bregado y siempre he luchado porque tengamos un país justo, un país con justicia social, que es la base de nuestra lucha. Justamente es eso, la justicia social. Y hoy por hoy lo que no tenemos en el país es justicia social, no tenemos ni en la ciudad ni en el país. No hay justicia social, la gente está muy mal, no hay trabajo, no hay educación. Se habla de cierre de universidades, porque hay muchas universidades, se habla de cierre de escuelas nocturnas. Claro, realmente es una cosa que yo nunca, nunca la viví, nunca la viví, ni aún en aquellos budianos autoritarios que hemos tenido la desgracia de padecer, sobre todo los peronistas, ¿no? Hemos tenido la desgracia de padecer. Ni aún en esas épocas he visto que se han atacado a la educación pública, jamás, de ningún gobierno. Y en este caso se da. Ahí te va a hacer una pregunta, Mario Genotti. No, tenés cuidado con este muchacho. Tenés cuidado con el locutor, porque te está sacando información. Me estuvo dos horas en el programa preguntándome si ibas por el peronismo, por cualquiera. Le digo, lo sé, si es juez o militares. Tenés cuidado con este sujeto, Víctor, por favor, te lo pido. Más allá de la seriedad del tema. Hablo de peronismo, pero hablo de unidad peronista. En unidad, claro. En unidad no hay... No, por supuesto. No hay candidatos, en unidad. Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo ves, Víctor, esta jugada que le salió mal a Vidal, que proponía adelantarlas paso, o suspenderlas paso, o hacer alguna jugada rara, que pretendía desvincularse de Macri para no perder puntos? ¿Cómo ves esa jugada de Vidal? Yo creo que la jugada de Vidal la ha tirado rojo Macri, y le ha dicho que no, que no haga eso, porque no... Obviamente, si se hiciera, si Vidal hiciese esa jugada, no creo que Vidal gane la provincia de Buenos Aires, tampoco, pero era como una especie de despegar un poco de Macri, que se sabe perder neto, ¿no? Bueno, un acto, como se dice. Yo creo que la jugada ha pasado por esa apuesta, es decir, de perderse de Macri... Si nos vamos, nos vamos todos. Claro, si nos vamos... Exactamente, yo creo que ha sido esa la apuesta. Si nos vamos, nos vamos todos, y nos quedamos unos pocos. Claro. Creo que las condiciones en que están no van a ganar. Creo que es la posición de Niño Peña y de Durán Barba. Claro, pero creo que la posición esa de querer desprenderse, es como dijo Felipe Solá, que como vendrá que ni Vidal no quiere la boleta a Macri. Pero tratar de proponer eso, es como querer desprenderse, y a mí me parece que es un punto sin retorno. Yo creo que le va a ir más mal de lo que se... Vidal no lo quiere a Macri en su boleta. Es lo que dijo Felipe y es lo que es. Si vos querés desdoblar es porque no lo querés. Yo coincido, yo creo que no lo quiere. No lo quiere ahora. Y creo que no lo quiere porque lo va a perder y la perjudica. Ahora, ¿cómo se le cortó la carrera a esta piba de ser por lo menos precandidata a presidente, no? Sí, igual te digo, yo creo que la gente no es tonta. Es decir, la gente ve lo que está pasando y siente que no llega a fin de mes. Siente que el poder adquisitivo cada día disminuye un poco más. Y siente que todo aumenta. Yo, te digo honestamente, yo me baso, a veces me quedan comentarios que me dicen, la gente a mí me pongo a charlar. El otro día estaba en una camisería, me dice camisero, y me bajaron media red y estaba 10.000 pesos la media red. Y dice, ahora, esto fue un jueves. El otro jueves me bajaron media red y ya estaba 12. Entonces, aumentó en una semana 2.000 pesos la media red. Una cosa que no se puede, así, y así como te digo esto, que uno dice, bueno, pasa en todos lados. Pasa en el tipo que va a comprar pan, que va a comprar galletitas, que va a comprar carne, y que, bueno, ni hablar, ni hablar de los servicios. Ni hablar de los servicios. Estamos terminando la temporada, y la temporada fue una temporada malísima para la costa. No tenga ninguno, yo estuve en la costa, estuve en la costa atlántica, y fue una temporada muy, pero muy mala. Muy mala. Y esto dicho, y esto dicho, no por mí, porque yo no puedo evaluar. Esto dicho por la gente de los comercios, de los restaurantes, de los hoteles, que fue una temporada malísima, una temporada pésima. Aparte, había poca gente, o sea, no era poca gente, sino que había mucha menos gente que en otras temporadas. Pero además, la gente que estaba en la costa, no gastaba, o sea, trataba de hacer su comida o su cena en su casa, o de bien anquilado, entonces no salían a comer, no se salía. Era una situación difícil, realmente muy, muy difícil. Muy difícil. Claro. Víctor, y teniendo esto que estás pensando muy seriamente, ya para ser candidato a intendente, o precandidato a intendente para las PASO, ¿tenés alguna acción de gobierno? ¿Tenés alguna plataforma que esté trabajando, o preparando, o vas a empezar a preparar? Estamos trabajando hace rato, estamos trabajando en la plataforma de gobierno. No le digas nada todavía, por favor. No digo nada. No, 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 no. Estamos trabajando en la plataforma de gobierno, cada uno en su lugar, es decir, el que sabe, sabe, y el que no sabe, no sabe, y yo hago lo que medianamente o trabajo en lo que medianamente yo puedo aportar, específicamente el tema de seguridad, pero tenemos gente que está trabajando en distintos temas, en educación, en salud, etc., en transporte, en un montón de temas que se necesitan y que son vitales para una ciudad. Bien, bien. ¿Y cuándo crees, más o menos, que podemos tener esas gran sorpresas? Y eso depende, depende también de lo que te decía, yo, este, depende de que exista, yo trato de que haya una unidad del peronismo, que vayamos todos juntos, que no haya divisiones, que tengamos todos la misma bandera, que vayamos todos en el mismo camino. El camino es el camino peronista, es el camino de la inclusión social, es el camino de la transparencia. Yo creo que el que no es transparente, en mi caso, debe dar un paso al costado. No puede estar en nuestra línea, en nuestra línea de acción y de pensamiento. Esto tiene que ser, de una vez por todas tenemos que ser transparentes, tenemos que ser honestos, tenemos que llevar adelante una intendencia que sea para la gente. La gente no está pidiendo eso, ¿no? Ah, bueno, por eso la gente lo pide, obviamente. La gente lo pide. Todo el mundo lo pide, pero la intendencia tiene que ser para la gente y tiene que... Y nosotros tenemos que escuchar a la gente cuáles son sus necesidades. Evita misma decía, donde hay una necesidad hay un derecho. Y esto es así de claro. Así de corto. Y así de corto. Es decir, tenemos que escuchar a la gente, ver qué es lo que la gente necesita. Cuando yo me refiero a la gente, no me refiero a la gente que está viviendo mal, me refiero a esa gente y también me refiero a nuestros comerciantes, por ejemplo, a nuestros profesionales. ¿Cuánto gobierno tiene que gobernar para todos? Pero es lógico, obviamente, a nuestros maestros, a nuestros hospitales, a nuestra clínica, a los médicos, a todos los que forman parte de esta sociedad platense y que colaboran diariamente aportando su granito de arena. Toda esta gente tiene que ser el motor que nos impulse para llevar adelante una intendencia como la que tenemos que llevar adelante. Una intendencia honesta, una intendencia firme, una intendencia para todos. ¿Vos considerás que tiene que haber unas PASO abiertas, completamente abiertas, partidarias, que permitan una participación colectiva con un piso cero, con sistema DOM? ¿Cómo lo prevés? ¿Cómo lo ves eso? El tema de las PASO no me preocupa ni tampoco me desagrada que vayan todos a la PASO y que todos nos juntemos ahí, que todos veamos cómo estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer. Después tendremos que ir a la interna. Tenemos que ir a una interna normal, lógica, que es una interna peronista y como siempre decía el general, el que gana conduce y el que te acompaña. Esta es la realidad peronista. Estamos conversando con Víctor Violini, juez de casación penal, presidente de la Asociación de Magistrados digamos de la regional La Plata, viene a ser, ¿no? Del distrito de La Plata. y el colectivo de La Plata, sí. Bien. Y ojalá sea el precandidato intendente por la ciudad de La Plata cuando él se decida. muchas ganas tiene. Estamos en Real Polític teniendo teniendo esta nota que para nosotros es muy importante porque aunque te parezca mentira hay mucha gente en la periferia, mucha gente en los barrios que quiere verte bajar, que quiere hablar con vos como para empezar a conocer a ese candidato, a ese precandidato o a esa persona que tiene intenciones de querer ser un candidato para todos los ciudadanos platenses. Muchas gracias y Santi, ojalá sea pronto y ojalá pongamos las barras en remojo y metamos como se dice las patas en el barro y empecemos a ayudar a la gente que lo necesita. Víctor Violini Muchísimas gracias por la nota Víctor y seguramente que vamos a tener esa nota donde vos ya largues la candidatura y estés trabajando codo a codo con los muchachos para poder llevar la ciudad al triunfo y devolverles alegría que tanto al ciudadano platense le está faltando porque hoy por hoy lo único que hacemos es renegar cuando abrimos la heladera Gracias Víctor Violini Un fuerte abrazo para ambos Muchas gracias Víctor, un abrazo Y acá estamos en Real Política FM con Mario Gianotti y vamos a cerrar Mario, ¿te parece?